vayamos a meditarnos, vayamos haciendo nuestra, vayamos haciendo lo que está diciendo el canto, la verdad que queréis el canto, pues de la manera en que nosotros podemos ofrecernos a los que nos ayudan. La verdad que queréis el canto, pues de la manera en que nosotros podemos ofrecernos a los que nos ayudan. La verdad que queréis el canto, pues de la manera en que nosotros podemos ofrecernos a los que nos ayudan. La verdad que queréis el canto, pues de la manera en que nosotros podemos ofrecernos a los que nos ayudan. La verdad que queréis el canto, pues de la manera en que nosotros podemos ofrecernos a los que nos ayudan. ¡Gracias! 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 En esta, ¿cuál es lo que propongo? Ser más paciente. Ah, porque soy de mecha corta. No, mira, no es un desploto. Hoy voy a tratar de ser más paciente. Entonces, mi esfuerzo, a lo mejor no lo dobro un seguido o muy pronto, pero ahí me propuse, ya voy. Eso es un grado de conversión porque hubo cambio, porque hubo movimiento, al menos disposición. Entonces, querer cambiar, querer ser otro, ser otra, esa es una buena intención, pero no vamos a poder solos. La conversión, primero, tiene que ser una conversión personal. Me refiero a que no podemos solos si caminamos ausentes, a un lado o desde la parte de Dios y de su Espíritu. Son ellos los que nos van a mover la conversión. Si no tenemos al Espíritu, si no tenemos a Dios con nosotros, por más deseo que tengamos, no lo vamos a lograr. Porque es Dios y es el Espíritu el que nos impulsan. Es el Espíritu, recuerda la semana pasada, es el Espíritu el que condujo a Jesús al desierto. Esa es una conversión, un cambio, porque estaba en la salada y se fue al desierto. Es el Espíritu el que hoy, si estuvieron en Pisa, es que el Espíritu se manifestó en el reflejo luminoso de nuestro Señor Jesucristo en la transfiguración. Es el Espíritu el que se echa presente para iluminar, para irradiar esa transfiguración de nuestro Señor. Entonces, es el Espíritu el que a nosotros nos debe de impulsar para tener un verdadero cambio. ¿Y cambio de qué? Pues, miren, de persona no podemos, digo, de físico no podemos, porque a veces nos ponemos a dieta o comamos más, repetimos. ¿Verdad? El que se pone a dieta, pues, cambia de cuerpo. El que come más, también cambia de cuerpo. ¿Verdad? Entonces, ya va a depender de cada quien. Pero, un cambio de, pues, dice, pues, es que yo todos los días me cambio de ropa. Todos los días me cambio de calcetines. Todos los días, este, etcétera. Bueno, pero también debemos así. Todos los días es tratar de cambiar de conducta en el aspecto de que nosotros sabemos ya con razón y con conciencia, y no es otra razón, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Pero, lamentablemente, lo que es malo, nos seguimos haciendo. Y lo que es bueno, lo tengamos que hacer, porque cuesta ser bueno. Los servidores, los que hemos entrado al servicio de Dios, a una vida santa de servicio, nos cuesta ser bueno. O sea, no podemos enojarnos, porque eso ya pasa en la iglesia. No podemos decir nada, y eso ya pasa en la iglesia. Es que no puedo rebañar, porque es de la iglesia. O sea, nos cuesta, como pareciera que, como decimos de la iglesia, no rebañarnos, no nos enojarnos. No, padre, no me diga nada. Bueno, ¿por qué ser padre? No me diga nada. O sea, y sí. O sea, es que no me rebañen, no es lo que sepa. Cuesta, cuesta ser de la iglesia, cuesta ser de Dios. Pero, una cosa es dejarlo de ser, y otra cosa es dejar de ayudar. Porque yo lo dejo, y tengo que hacerlo, porque si no, no lo ayudo a que crezca, a que se convierta, a que cambie de conducta, a que cambie de pensamiento. Entonces, digo, no, yo estoy contra los padres. No, es que mire, que tiene, que no, es que los padres. Bueno, pues sí, es que es una mala experiencia que tuvo, pero no quiere decir, ni que todos los padres seamos así, ni que toda la gente piense así. Entonces, tenemos que mantener un equilibrio en la manera de ser. De tal manera que no hay el problema entendiendo que comprensión es un cambio. Y aquí, un cambio de vida es un cambio de actitud. ¿Verdad? Hay veces que decimos a uno cuando vemos que hace mal, a uno, te gusta la mala vida. La gracia expresamos, te gusta la mala vida. ¿Por qué? Pues porque vemos que vive. Sufre, porque vemos que batalla, porque vemos que vive. ¿Verdad? Sobre todo los muchachitos, tronados, tronada, hay otro, y los duelen, y hay otro. Y los detenemos, ni ya, las meditaciones, ni el signo, ni el signo, ni el signo. La otra vez, otra vez, te gusta la mala vida. ¿Sí? Entonces, las señoras ¡Viega! ¡Ahora sí, mi hijo, aquí está! ¡Tráemelo! Sí, aquí está. Pero es que sí, sí, ya no me digas nada. Es que si no me voy a ir con el mundo, te voy a despedir a mi pregúntame. No me gusta la maldad. No me gusta la maldad. Y eso, mis hermanos, no es precisamente lo que Dios quiere. Porque no decimos me va mal, pero no porque los demás me traten mal, sino porque yo permito. Entonces, hoy es necesario un cambio de actitud. El poder sugerir, el poder proponer, no te hace rebelde, no te hace que causes conflicto. La conversión es precisamente para estar bien. Díganme los que están casados. ¿Su marido y la mujer son iguales? No. ¿Comúnmente no son iguales? Porque si fuera iguales a la gente aburrido. ¿Qué aburrido sería? Oye, ¿vamos a Chile? Sí, vamos a Chile. Oye, ¿vamos a Parque? Sí, también. ¿A Parque? Pues, ¿qué te parece si nos quedamos? Sí, muchísimos quedamos. O sea, y no porque uno quiera que disputan, y no porque uno quiera que se peleen, pero si el poder no, pues proponer y sobre otras cosas. ¿Verdad? Como aquel matrimonio, oye, hijita, tenemos ya 50 años de casado y no hemos discutido ninguna vez. Ah, bendito sea Dios, el nombre. Vamos a discutir. Sí, vamos a discutir. Oye, este pan es mío. Sí, es tú. No hay manera ni siquiera de decir qué piensas, cómo piensas, qué sugieres, cómo. Entonces, es importante el diálogo, la comunicación y también la sugerencia. O sea, es una sugerencia de todos, no nada más eso. Sobre todo cuando se refiere a la pareja, en la familia, todos deben de proponer. Es la manera de decir pues hay participación de todos. Entonces, hay quienes decimos o hay quienes dicen es que yo amo, yo vivo y siempre me desco y siempre me va mal. Voy a dejar de ser bueno, voy a dejar de tener corazón de apoyo, voy a orar si a la vida de actitud y por así me la van a pasar horas. Tampoco, ¿verdad? O sea, es importante ir cambiando conforme al proceso pero no para mal. El cambio no es para que seas de bueno o malo. Si eres malo, el cambio es a que seas bueno. Y si eres bueno, el cambio es que seas malo. No, malo, ¿cómo? el seriente, el seriente, el seriente, es de bueno, de malo a bueno y de bueno al ser. el seriente, ese es el cambio constantemente que uno no quiere superarse porque es la manera en que uno puede ganar la salvación. Puedes ser santo, puedes ganar el reino de Dios sin hacer nada. Sin ponerte a decir con la mano en la santuría esperando que todos hagan cualquier esposa. No, tiene uno que empezar a trabajar de tal manera que la conversión personal nos ayuda precisamente primero a una comunicación constante con Dios. ¿Cómo quieres cambiar si no eres hombre y mujer de oración? ¿Cómo? Aunque si se lo dejas ser hermano de Dios, Dios todo lo puede. Pero también para ser santos tiene uno que ponerlo suyo. Dios no te va, Dios sí puede ser santo, Dios así te va, pero también te pregunta a ti, ¿quién es el santo? ¿Crees que puedes ser santo? ¿Levante la mano el que eres santo? ¿Levante la mano el que quieres ser santo? ¿Levante la mano el que esté en el proceso de la santidad? ¿Levante la mano el que no he hecho nada para ser santo? ¿Levante la mano el que no me lo toco? ¿Levante la mano el que no me lo toco? Pero siempre debe de ser una acción positiva de manera personal diciendo yo me conozco, yo me conozco y yo quiero y acuerdo mis virtudes comprometerme a lo que puedo hacer porque si yo me propongo algo que no puedo me voy a desilusionar por eso es que mucha gente mucha gente con conflicto de conciencia va y dice padre es que prometí esto y no lo cumplí y vengo a hacer porque Dios me va a castigar no, primero Dios no castigue pero Dios amonesta Dios advierte y Dios te conoce Dios te conoce porque somos bien malentor de los superhebres y de los superman amigos ¿verdad? y somos los pasos diferentes Dios te voy a ir de rodillas de la santiago o sea y con fichas aquí en la rodilla y con tres de la boca dos de la boca es así que no a nosotros pues yo hijo de que valiente pero Dios tiene que sensato o sea Dios continúa entonces por eso no puede ser posible bueno si es posible que Dios nos conozca y nosotros no el hecho de que no nos conocemos es de que estemos haciendo propuestas que no vamos a cumplir la conversión de lo que se que retiene el aspecto que hagamos con lo que que contemos con lo que tenemos por eso es importante conocernos si no me conozco como puedo proponerme algo que no sé con lo que cuento con lo que cuento con lo que cuento cuento con lo que cuento porque se te va a olvidar porque vas a paquear porque vas a ser rebe y entonces no hay momentos en que te caigas y te vas a olvidar y vas a dejar como la hierba en tres meses y las sostenes y entonces dicen no no puedo no puedo y entonces continúas con tu vida ordinar a la que llevabas antes entonces psicólogos y fíjense psicológicamente nosotros si nos preguntan como yo les voy a preguntar piensen no nos digan porque no se va piensen tres defectos sonidos a ver tres que no puedo describir así miren y se va la lista rápida ahora les digo piensen en tres cualidades ah que se ve ah que no se ve y batallamos más para encontrar las cualidades que los defectos ¿por qué? porque no nos conocemos porque nos falta interiorizar por eso es importante que entendamos que la conversión personal requiere de nuestro propio conocimiento ¿cuál es nuestra finalidad aquí en la tierra? ¿qué queremos ser? felices queremos que todo lo que hagamos nos cause felicidad que todo lo que miramos nos cause y cause felicidad queremos que Dios sea feliz pero que los míos también sean felices digo cuando bien pensamos porque hay quienes no quieren ni ser felices ni quieren que sean los demás pero no ese no es el caso aquí somos servidores aquí somos hijos de Dios aquí estamos conscientes de lo que Dios quiere para nosotros entonces Dios quiere nuestra felicidad y quiere que nuestra vida haga feliz a los demás por ejemplo así tampoco se conteste pero sí y que Dios son felices con lo que hacen hasta hoy les ha causado felicidad todo lo que han hecho si la respuesta es sí vamos bien si la respuesta es algo a veces porque hay veces que hago así estas cosas pero hay veces que lo que hago no me causa felicidad entonces tengo que cambiar tengo que ver la realidad para poder tratar de ser feliz pregúntense ahora mi vida mi persona mi ser le causará felicidad a alguien seré motivo de felicidad para alguien con que sea una persona basta suficiente quiere decir que sí pero no es una más cara una persona nosotros no convenimos con una sola persona nosotros convenimos con más de una persona porque y luego no porque digo el valor y porque si haces a una persona eso ya va a ir a la noche pues no porque pues cada quien está ¿cómo se dice? la está en la carrera cuando la ropa o sea cada quien tiene la mejor que hagas ¿verdad? o sea cada quien tiene lo suyo pero aquí lo importante es con ellos y con alguien más la felicidad la conversión personal quiere decir que tenemos ese compromiso de que nuestra vida gire y que nuestra vida gire repetimos no para lo mal sino para lo bien no importa que nos diga que te pasa que no estás loco estás loca cuando nos dicen eso digamos abrimos abrimos y abrimos y abrimos y abrimos y abrimos y abrimos y abrimos porque ya causó estragos causó expresión en alguien más que si nunca me dijeron que te diga ahora que estás y ahora que nos te digo y ahora porque no vas así que bueno gracias por ese comentario porque quiere decir que siga o que tengo otro cara de la tentación entonces no nos quiere no nadie me dice nada no nadie me dice nada pues con que lo vea Dios con que sepa Dios y que tú se los besas a Dios con eso es más que suficiente una cosa es la conversión personal que te ayuda para la santidad y la santidad la va tomando como en las acciones si eres esposo con tu esposa si eres esposa con tu marido si son padres con los hijos si son hijos con los padres etc con quienes se comparten nuestra vida más cercana primero la familia luego si trabajamos en el ambiente laboral y luego en el ambiente barroquial porque la comunidad es la que ayuda a caminar porque para ser santo no tienes que estar en la iglesia o ser este querido no se puede ser santo en el trabajo si se puede ser santo en la calle si claro no tienes que ir a la iglesia pero en la iglesia se facilita más en la iglesia se impulsa más pero ¿saben qué? que pena que hoy en la comunidad se batalla más porque los mismos miembros de la comunidad somos tierras de progreso somos obstáculos vemos que se está santificando inmediatamente le metemos a santificar vemos que quiere santificar su vida y empezamos a a desvirtuarla a desorientarla a buscar de otros caminos ¿entendés? entonces eso es precisamente lo que debemos nosotros pensar y luego decimos no pues si con estos con los que debo de contar mira como me está mira como me mira como se falta entonces tristemente mucha gente que se va que está mal que se vaya a la iglesia pero dicen que la razón es por dormir y buscar ¿por qué te ve? es que el mal es que el mal ¿por qué te ve? es que es que es que ¿por qué te ve? es que y las razones son esas digo no se refiere solamente a los ránicos sino a la realidad es que los paga es que es que es que los paga ¿sí? entonces quiere decir eso que no está montando ese testimonio que Dios quiere donde se debe de facilitar más la santidad o sea que el que está en la iglesia sirviendo no debería de batallar para la salvación para el reino de Dios para la santificación ¿por qué? porque se supone que está en la iglesia tú puedes aprender a nadar en tu casa sin hablar puedes aprender a nadar en un club de alberto con distintos niveles y entrenadores y asesores o sea que el ambiente te lo proporciona por eso decimos que aunque tus actitudes las puedes hacer aquí en la iglesia en la misma pues en la iglesia es lo que más porque no solamente actúas en la sociedad sino actúas en un apostolado en un trabajo pastoral en una acción en beneficio no solamente de ti sino de alguien más por ejemplo los catequistas ¿a qué ayudan a la que crezca en el hacer? a los niños las asocias a las personas por quienes oran a quienes se entiendan oran los del movimiento ¿por quién trabajan? por las familias movimiento familiar cristiano por las familias movimiento sacerdotal mariana por la vocación por las personas que se consagran a Dios a la oración sacerdotal ¿sí? este monitores pues a través de la animación litúrgica los ministros etc cada quien tiene su apostolado cada quien tiene su misión y entonces en esa misión tienen que vivir la santidad la santificación por eso muchas de las veces nosotros nos convertimos bueno no solamente encontramos piernas de tropiezo sino que muchas de las veces nos convertimos en piernas de tropiezo y evitamos que la conversión tanto personal como la de la hermana se pierda se debilite no se quiera ganar el cielo habrá alguien que diga yo no me quiero ir al cielo ¿ustedes creen? digo a lo mejor no lo expresan o lo expresan yo quiero que la de la hermana no hacemos nada a lo mejor habrá gente que no hace nada para ganar el cielo y es la manera de decir yo no me quiero ir al cielo pero pues bueno si tú dices no me quiero ir al cielo y no hace nada pues no pasa nada no te lo hacen al cielo tampoco Dios te va a forzar aunque Dios diga o piense que quiere la santificación y la salvación de todos porque dice Dios quiere que todos los hombres y mujeres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad entonces la salvación es para todos acá depende como cuando podemos a los escondidos no salto mi salvación por mí y por todos mis amigos así es Jesús Jesús murió por mí y por todos mis amigos así es que la salvación está ahí ¿quién la va a agarrar? ¿quién la va a tomar? el que quiere el que quiere tenga deseos de conversión ¿sí? ahora no estamos solos la conversión es no solamente personal la conversión también es importante que digamos la conversión comunitaria vamos a poner y aplicarlo al servicio pastoral barroquial ¿verdad? quiero que si ustedes saben de algún grupo donde solamente forman parte de una sola persona ¿cuál es? ¿grupos de una sola persona? los de grupos ¿cuántos monitores hay? nueve ¿cuántos de la MFSA? digo aquí en todos los universos cincuenta ¿cuántas socias son? entre las dos partes rectoría y financiera cuarenta ¿cuántas consagrados de movimientos sacerdotones de la MFSA? ciento treinta ciento treinta ¿cuántos ministros hay? veintitrés veintitrés ¿cuántos carretistas hay? cincuenta 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 o sea ¿cuántos en el grupo juvenil hay? en todos los grupos creo que hay dos o tres grupos juveniles ¿cuántos son en total? bueno los que haya pero no creo que sea más del tipo uno ¿verdad? ok o sea no escuchamos ningún grupo y si me faltó alguien no creo que haya pues nosotros nomás somos yo madre o sea somos dos o más porque es la verdadera comunidad donde dos o más se reúnen en mi nombre ahí estoy yo dos son comunidad entonces yo no puedo decir me salvé soy yo no puedo decir me salvé la mayoría de mi grupo al menos si pertenezco a una misma parroquia si pertenezco a un grupo pero ese grupo está en fraternidad y en comunidad con otros grupos con otros grupos entonces todos los grupos forman parroquia comunidad entonces yo no puedo decir ah en el pago ya nacimos pero ya nos salvamos muy bien y ayudaste a las catequistas no que se arrastra con otros grupos no o sea el par tiene que ayudar a las catequistas a las catequistas al movimiento el movimiento a los municipios a los municipios a los socios etcétera si me explico por qué ser la comunidad ah no sé si la tomó mi hermana pero no sé de qué grupo se pero no sé de qué grupo se de cuál será por qué porque si no sabemos de qué grupo sabemos que somos del mismo red pero no sabemos pero no sabemos a qué o de qué pertenecemos esto hijita a cuál grupo a cuál movimiento a cuál a cuál a cuál sonado entonces por eso es importante tener conciencia de que la salvación no se puede hacer de manera individual tiene que ser colectiva por ejemplo cuando hay encuentros de a nivel de cariño a nivel de cesana y que dirían ah nos hicimos presente Santiago con los de Cáritas por ejemplo ah muy bien y hiciste presente ¿quién? Cáritas o Santiago 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 aunque nada más haya tenido 2, 3, 4, 5 fue todo Santiago un encuentro de YouTube que fueron tres monitores fueron cinco ministros y dos acólicos de rectoría y el chábrado de Santiago ¿quién se hizo presente? Santiago Santiago bueno todos o sea nosotros sacamos adelante porque no nos fuimos nosotros pues no o sea qué bueno que se han hecho pero hombre y hombre y todo pero pues es esa es esa es 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 la comunidad por eso es importante que cuando hablamos de conversión no digamos yo ya me convertí y lo demás vamos a pensar porque hay que estar también atentos a que que te falta en que te puedo ayudar que te puedo servir puedes contar conmigo vamos a caminar juntos seríamos capaces de eso si somos capaces de eso quiere decir que no perdemos de vista que la santidad también se puede llevar a nivel comunitario pero si creo que la la salvación no puede durar yo solo si tenemos que escuchar con nuestra propia santidad pero ayudar a que el otro también sea sano ahora me cuenta que como vamos caminando para la propia santidad eso nos presenta los campos fuego aire agua tierra los elementos de la naturaleza y luego hay unos que no saben nadar y los que si saben nadar avanza y ven pasando a los que dicen me abono me abono no no o sea de repente porque porque una vez que te ayudes sigue el fuego y a ti no te gusta el fuego o cualquier cosita te quemas y llega y te da la pretenda que es el fin de mal ¿verdad? me dobro el fuego entonces ¿cómo se llama qué? ya no se oí ¿verdad? entonces tú dices ¿cómo? el fuego como que si él te dijera pues ni modo hay que mantenerse de mí entonces pasa que el fuego su ayuda porque porque así como tú no ayudaste ¿verdad? ¿quién te va a ayudar? porque uno después lo tope y quiere que le ayude en el viento porque hay tantos lados que necesitan encontrarse una piedra porque no se no lleve el viento entonces tienen la necesidad de que alguien es como dice en el texto de creo que es el texto de la carta de los ejércitos el símil del cuerpo o sea porque no eres ojo no te necesito porque tú eres pie entonces como eres parte de esto no te necesito aquí necesitamos de todos de todos porque tú te dedicas a este otro lado o a este o a este o a este dentro de hay variedad diversidad para servir y para servir los servidos entonces es por eso que entendamos que la conversión también es a nivel comunitario y por último la conversión se refiere a la cuestión pastoral la conversión pastoral es decir pues mi grupo mi apostolado mi misión ¿verdad? por ejemplo yo cuando estaba chiquillo bueno no chiquillo sino adolescente ¿verdad? quería ser padre lo ideal de mi conversión es que ya sea padre pero que ahora pensar en ser autismo es muy libre pero bueno pero ser autismo mi deseo es ir perdonando entre comillas y cuando llegues el obispo ay yo solo quiero ser padre digo nada más yo me diga cuando más te falta la casa lo ideal es ir sobre el año por ejemplo ustedes hoy quisiera estar en misa bolivinical ya fue hoy quisiera estar en misa diaria para manzana hoy quisiera estar en mi grupo ya lo hicieron hoy quisiera y así lo importante es que la conversión vaya adelantarse cada vez más hoy tenía la tercera como mi intención era ser santo ¿verdad? y trabajar a lo mejor cada mes porque cada mes me he procesado porque la comunión pero ahora quiero ser santo pero me intensifico más en mi deseo cada semana ahora quiero ser santo pero voy a trabajar diariamente ¿si me explico? o sea ya no lo veo a la barra sino a lo poco cada vez lo voy a hacer con mi amor pero es con la ayuda de Dios para lograr lo que quiero entonces entender que en este tiempo de conversión es importante que sepamos que Dios no nos deja siempre y cuando nosotros tengamos ese deseo porque entender que no sea capricho que no sea una necesidad ¿verdad? ¿por qué? porque porque Dios conoce los corazones y sabe lo que verdaderamente es ese deseo ¿verdad? como decimos ahorita yo quiero en esta palestra comprometerme a ser más bueno muy bien ¿qué quieres hacer para ser más bueno? me voy a ir de rodillas de aquí a Santiago ¿verdad? ¿puede ser eso? digo puede ser pero no se recomienda ¿por qué? pues porque hay que entender que en un salto dice el Señor misericordia a quien y no sacrificios y eso es como un sacrificio los sacrificios que tú puedas hacer no confirman tu bondad ¿por qué? porque puedes hacer muchos sacrificios pero sí que estás enojado con el que es de tu grupo con la vecina con tu familia con los de tu familia entonces el que haga sacrificios no confirma tu bondad ¿por qué? Señor si me curas a mi enfermito te di en un anhelador ¿verdad? o sea que estamos negociando con Dios Dios no es de cosas ¿verdad? Dios es de fe te voy a jugar porque bien pudiera decir Dios le voy a dar esas dudas pero usted no me traes nada para que al rato no me la cantes Señor o si fuera de los que te llevaba de las horas Señor o si fuera de los que daba la limosna Señor o si fuera de los que daba el diezmo Señor yo te cantaba en la misa Señor y dice a la carmada ¿verdad? entonces por eso yo lo hice si voy a atender a la necesidad que tienes pero no para ti me habla porque yo no soy de abusos yo soy de fe de devoción ¿verdad? entonces pide aunque no me ofrezcas nada ¿por qué? porque luego dejamos de ofrecer o no podemos llevar y cumplir y viene el jardín y todo el conchinche y yo no lo soy de decir ¿por qué? porque sabía que me vamos a cumplir Señor Señor me quede de rodillas muy bien y aquí a donde hasta Roma que para que me ayude y me voy a decir algo ¿verdad? que sea un avión que va a dar y yo se le digo pues sí hay que ver la manera de cómo nos comprometemos con Dios para hablar de una verdadera conversión porque la conversión nos va a ayudar a ganar la mayoría de Dios bien mis hermanos ahora les voy a pedir que igual esté ensinado en su asiento vamos a hacer un ejercicio breve de reflexión en el que les voy a pedir es importante ¿verdad?